Y aquí estamos ya, donde están todos los hidroaviones, como este que se ve aquí, esperando para subir al nuestro, porque vamos a hacer ahora una excursión para divisar bastantes atolones, todos los que podamos, porque además el tiempo nos está dando un regalo, y hace un sol espléndido con pocas nubes, y grabaremos el máximo de atolones que podamos, porque en las Islas Maldivas hay más de 1.600 islas o islotes, en unos 30 atolones diferentes, así que ahora volaremos, y tendremos otra experiencia más desde Hidroavión, que estamos deseando disfrutar. Y lo haremos ahora en un ratito, en una media hora aproximadamente, así que besitos a todos, y después grabaremos desde las nubes. Chao, besitos.